En octubre pasado, la Unidad Popular consiguió algo que parecía impensado en el mapa político uruguayo hasta hace poco tiempo. Era colocar un legislador a la izquierda del frente amplio. Ahora busca en esta elección departamental repetir una buena votación en Montevideo. Y estamos con el candidato a intendente de Montevideo de la Unidad Popular, Gustavo López. ¿Qué tal, López? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir este diálogo con usted y la teléfono. Gracias por haber venido. ¿Es así para ustedes? ¿Era difícil colocar un legislador a la izquierda del frente? Usted lo señaló muy bien. En los meses previos a las elecciones de octubre, se consideraba casi un imposible la existencia de un espacio parlamentario de izquierda. Que la izquierda retomara al Parlamento a representar, de algún modo, aquella tradición programática, aquella sensibilidad, aquella racionalidad de izquierda que el frente amplio de nuestro juicio había abandonado. Las encuestas y los sondeos de opinión nos colocaban en la categoría de ignominados. Decían, los otros. En la noche del 26 de octubre, esta fuerza política demostró ser una fuerza política a escala país y con sobradas posibilidades de acceder a una banca en el Parlamento. Desde la asunción de nuestro compañero Eduardo Rubio a la fecha, nosotros creemos que hemos demostrado que ética y política pueden ir de la mano. Que se pueda hacer política desde otro punto de vista. El primer día que asumió nuestro diputado, en su primera intervención, cuando debía fundamentar el voto del presidente de la Cámara, condensó en no más de cinco o seis minutos el conjunto de nuestro programa. Dijo que estábamos ahí para representar al pueblo trabajador. Que estamos promoviendo un conjunto de transformaciones de fondo que pasen por, por ejemplo, devolver el aguinaldo a los jubilados. Un aumento general de salarios y jubilaciones. Una política internacional que defienda la soberanía del país y rompa definitivamente con esta dependencia de nuestro país a los organismos de crédito internacional. Una forma de ver la acción política comprometida con la gente, comprometida con los sectores populares, comprometida con un país diferente. Esa es la apuesta de la unidad popular que en alguna manera viene a restituirle a la izquierda su significado original. Ahora, todas esas cosas no se pueden lograr si no se está en el gobierno. Desde luego, ahora, con una oposición firme, una oposición en crecimiento, una fuerza en desarrollo, usted considere que esta es una fuerza muy nueva en el escenario político nacional. Con una enorme desproporción de recursos respecto del resto de las fuerzas políticas. Estamos muy satisfechos con el crecimiento de esta fuerza política. Ahora, me refería a lo del gobierno porque usted hace un señalamiento del Frente Amplio y, bueno, quizás, como pasa muchas veces en política, el Frente Amplio haya dejado algunas banderas por el camino, pero la responsabilidad del gobierno también implica, me imagino, eso. Es decir, ¿cómo se hace para impulsar todas esas cosas que usted señala si no se está en el gobierno y si no se cede en algunas cosas? El Frente Amplio no dejó algunas banderas por el camino. El Frente Amplio abandonó por completo su identidad programática. Esa fuerza política sufrió una metamorfosis que asombraría al propio Kafka. Pasó de un perfil nítidamente antioligárquico y anticapitalista en los comienzos del 70, a uno mesuradamente socialdemócrata en la postdictadura, a uno abiertamente neoliberal cuando asumió el gobierno. Esto no lo decimos nosotros de forma antojadiza ni adjetivando gratuitamente. Los organismos de crédito internacional, las revistas financieras de la burguesía mundial dicen que Astoria es el mejor ministro de economía del mundo. Bush señala que Uruguay es el país aliado de la región. Yulisa Reynoso, la conocida embajadora de los Estados Unidos, milita a favor del Frente Amplio durante meses en Uruguay. Todas las cámaras empresariales, sin excepción, aplauden la política económica del gobierno. El dueño del monopolio del transporte en Montevideo, el señor Salgado, es hace poquito nombrado asesor del presidente Vázquez. Si queremos sustentar esta afirmación en variables de la realidad, en datos, más de 800 mil trabajadores en este país, luego de 10 años de una década de gobierno progresista, perciben salarios por debajo de los 15 mil pesos. Salarios de infraconsumo que nos permiten el sostén mínimo de una familia. Cuando a nosotros se nos dice, ustedes están a la izquierda del Frente Amplio, son la otra izquierda, nosotros decimos, bueno, habrá que definir primero qué cosa es ser de izquierda. Porque para nosotros ser de izquierda sigue siendo pensar el mundo y la vida desde el punto de vista de los trabajadores. Y es evidente que el Frente Amplio no piensa el mundo y la vida desde el punto de vista de los trabajadores. Pero alguna vez el ahora expresidente Mujica dijo que se iba a tener que abrazar con alguna culebra. Simplificando de alguna manera lo que es el juego democrático. Es decir, hay que adaptarse a algunas cosas, hay que ceder terreno en algunas cosas y para poder llevar adelante, imponer y conseguir desde el gobierno algunas políticas. Mire, el problema de la acción política siempre es a quién se beneficia y a quién se perjudica. Qué opciones se toman. No hay neutralidad en la opción política. Por ejemplo, si usted promueve como el expresidente Mujica, un proceso de extranjerización de la tierra como nunca antes en la historia de este país, ¿a quién está favoreciendo? Si usted promueve como ahora un tratado con los Estados Unidos del tenor del TISA, ¿a quién está favoreciendo? Entonces, el problema no es la adaptación al sistema, el problema es cómo se desafía un sistema marcadamente injusto y se orientan, se instrumentan, se promueven un conjunto de políticas en favor de las mayorías populares. Hay experiencias en la región en este sentido. Sí. ¿Y usted cree que en Uruguay es posible eso, mediante el voto? Pero además de posible, es necesario y en cierta manera urgente. Lo que no es posible es seguir viviendo en una sociedad en donde una ínfima menoría de sus habitantes hacen de su vida una aventura de posesión de consumo y la inmensa mayoría pasa a Fenurias para sobrevivir. Ese es un mundo muy desigual, muy inmundo, muy injusto, que necesariamente hay que transformar. A nosotros nos llama mucho la atención cuando se nos dice, lo que ustedes plantean es una cosa, ¿será posible? Como si fuéramos una horda de románticos. Yo no pongo románticos. No, no. No sé si es una horda, pero románticos son. Yo creo que no. ¿Sabe lo que es imposible, estimado amigo? Imposible es seguir viviendo en esta realidad social. Imposible es ver gurises de este país suicidándose en cuotas con la pasta base. Gurisas prostituyéndose en las esquinas. En los 15 kilómetros que separan Carrasco y Cazabó o alguno más, usted puede ver Primer Mundo y África en 15 kilómetros. Eso es lo que no es posible. Pero ¿sabe otra cosa que nos parece a nosotros? Que por lo menos a mí me impone una respuesta. Así que no es posible pensar una sociedad en donde el pan y las cosas se repartan desde un punto de vista racional. Y si es posible fundir pluna, perder 200 millones de dólares en el año en ANCAP. Eso sí es posible. Entonces, ¿quién está promoviendo una utopía, una quimera? Nosotros somos los que sostienen este actual estado de cosas. Claro. Ahora, uno cuando ve los índices, dice la pobreza baja, la indigencia baja. Ayer el ministro de Salud Pública publicaba datos respecto a la mortalidad infantil, los más bajos de las últimas décadas. Entonces, uno dirá, bueno, no es un mundo ideal, naturalmente que no es. Pero el país trabaja para que mucha gente trate de vivir mejor, ¿no? Usted tiene un gobierno que hace las estadísticas, lo que en la escuela hacíamos con el chicle, lo estiro y lo encojo de acuerdo a mis necesidades. Cuando usted dice la pobreza bajó, hay que ver en referencia de qué, o cuáles son los valores que miden la pobreza. El último valor plantea que si usted gana 7.500 pesos, deja de ser pobre en este país. A ese absurdo se ha llegado. Es como cuando se mide el desempleo y le preguntan a usted si trabajó en las últimas dos semanas, un día sin recibir salario. Igual, si le cortó el pasto a su vecino, usted ya es considerado un ocupado. Cuando se miden los índices en términos generales, no se toman cuenta, ahora hablando de Montevideo, por ejemplo, la enorme segmentación social. Si usted mide los índices de mortalidad infantil en algunas zonas de Cazabó, va a encontrar índices de África. Y si ve la deserción escolar en algunas zonas de Cazabó o Marconi, va a encontrar índices de Haití. Entonces, el problema de la estadística siempre es en relación a qué. ¿Creció el salario? Sí, claro, si lo comparamos con el 2002, creció el salario. Si lo comparamos con la segunda mitad, la década del 60, nos falta recuperar un 20% del salario, por ejemplo. Y si además comparamos el salario y el crecimiento con el proceso de inflación ahí, vamos a constatar que una buena parte de ese salario fue confiscada por la inflación. Sobre todo por la inflación de los productos de primera necesidad. Porque también cuando se mide la inflación, me dicen, bueno, pero los autos cero kilómetros no subieron, los plasmas tampoco, en fin. Claro, con un dólar estable, esas cosas no suben por ahora. Ahora, si los productos de primera necesidad, los que usted consume en la feria, en el supermercado, todos los días, suben exponencialmente, ahí usted tiene un problema. Sobre todo quien vive de su salario. ¿Cuál es la apuesta de Unidad Popular en Montevideo? Pensar esta ciudad desde otro punto de vista. El Frente Amplio lleva 25 años gobernando esta ciudad. Un cuarto de siglo. Eso mucho tiempo en términos de la vida humana y en términos de la vida social y política también. 25 años después de la primera llegada del gobierno de la capital del Frente Amplio, de la mano del actual presidente de la República, ninguno de los problemas centrales de esta ciudad y su gente han sido resueltos en su dimensión profunda. Por ejemplo, el transporte, elemento central. No se puede imaginar una ciudad sin un sistema de transporte que le posibilite la vida social al ciudadano. Sobre todo a los sectores de menos ingresos. El transporte es como el agua para los sectores populares. Es el que posibilita, insisto, el ejercicio de la vida social. Nosotros pagamos el boleto más caro de la región y uno de los más caros del mundo para viajar en condiciones más propias del transporte animal que del transporte de seres humanos. Por lo menos en algunos horarios. Un montevideo no paga un dólar, ahora un poquito menos porque el dólar subió, pero un dólar para subir un ómnibus para viajar en esas condiciones. La empresa Cuxa tiene el 67% del transporte en Montevideo y el 80% de la línea más rentable. Esto es un monopolio privado del transporte. Porque el otro 25 o 30% se lo divide en cooperativas que pasan penurias para sobrevivir, que viven del adelanto del subsidio de la intendencia o del propio aporte de los trabajadores para sostener la empresa. ¿Qué estamos proponiendo a nosotros? Que el transporte debe ser concebido como un servicio público de interés social. Por tanto, no puede estar regulado por la lógica de la rentabilidad, del lucro o de la ganancia. Ya hoy tiene un subsidio, ¿no? Sí, claro, el problema es que se subsidia a las empresas y no a la población. El transporte debe ser un servicio municipal. Está bien, pero el subsidio termina en un boleto más barato. ¿O no? Usted conoce la paramétrica. Usted y yo, Montevideo, ambos, aportamos para que la intendencia subsidie el boleto. El boleto o el transporte. ¿Por qué no se transparentan esos números? Y la venta de gasol, ¿no? Entre otras cosas. ¿Por qué no se transparentan esos números y se le muestra a la población que es quien efectivamente subsidia dónde va a parar ese dinero? Un proceso de municipalización del transporte. Cuando decimos eso, nos miran como si habláramos algo así como fugados del parque jurásico, ¿no? Y en realidad, en el mundo capitalista, no en el que imagino yo, en el mundo capitalista hay ciudades de Europa donde el transporte es municipal. En Uruguay, acá nomás, a 500 kilómetros en salto, hay un sistema de transporte municipal o semi-misto donde el boleto vale 6 pesos. Y yo no voy a defender la gestión del intendente Coitinho, desde luego. Ahora, eso es una realidad contratable. ¿Y usted cree que es viable económicamente eso? No, no, no solo es viable económicamente, sino que es una necesidad. A mí cuando me dicen el boleto vale 24 pesos hoy porque la ecuación de costos, y nadie explica la ecuación de costos ni la paramétrica, yo tengo el derecho a sospechar que atrás de la ecuación de costos están las ganancias al lado. O de un sector de empresarios que comenzaron vendiendo boletos arriba de un ómnibus y ahora construyen shopping certain y compran chates con el dinero de los trabajadores que suben arriba del ómnibus. Está bien, pero si es una empresa, es lógico que el dueño de la empresa tenga una ganancia. Justamente, el problema es que los servicios públicos de interés social, como el agua, insisto, o el transporte, no deberían ser mediados por la rentabilidad, por el lucro, por la ganancia, sino por el interés social. El Estado interviniendo, preservando el interés social. No nosotros, insisto. A ver, en Uruguay, Valle, se le quedó con el ferrocarril a los ingleses. Y nosotros no podemos tener un sistema de transporte municipal. ¿Usted propone entonces nacionalizar o municipalizar? Municipalizar el transporte en forma gradual. ¿Y cuánto cuesta eso? Respetando naturalmente los derechos de los trabajadores, respetando naturalmente el sector cooperativo, integrándolos a un sistema de nuevo tipo. En fin, ¿cuánto cuesta seguramente, mucho menos, que el conjunto de dinero que se embolsa a los empresarios? Y poner la plata y decirle a Kutsa que compramos la empresa. Aquí existió un sistema de transporte municipal, la vieja Andep. Aquí existió un plebiscito municipal para bajar el boleto. El famoso plebiscito del Vinten. Recordado por... Entonces, el problema de la realidad es no rendirse frente a ello. ¿Pero usted cree que la Intendencia tiene posibilidades de hacer eso? ¿De comprar una empresa como Kutsa? Pero la Intendencia es quien otorga las frecuencias del transporte. La Intendencia es quien regula el sistema de transporte. La Intendencia es quien regula las relaciones de trabajo en el transporte. Me refiero a frecuencias, horarios, etc. Pero resulta que otra vez lo posible y lo imposible, estimado. Entonces se puede gastar 170 millones de dólares en el corredor Garzón y no se puede pensar en un sistema de transporte municipal. Porque aquí lo que hay es una suerte de racionalidad posibilista. A ver. Que se rinde frente a la realidad. Y dice, lo que hay es esto. Y entonces, como lo que hay es esto, tenemos que tolerar pasivamente esta realidad. Ninguna transformación en favor de la humanidad hubiese sido posible partiendo de ese supuesto. De que no se puede transformar. De que no hay. De que es lo que hay. Además del transporte, ¿qué otro aspecto cree usted que no ha cambiado en estos 25 años? Para vincularlo al transporte. La movilidad urbana. Crece exponencialmente el parque automotor sin que existan infraestructuras que acompañen ese crecimiento. Naturalmente que hay que desestimular el uso del auto particular en favor del transporte colectivo. Ahora, usted no va a dejar su auto en su casa si no sabe a qué hora pasa el ómnibus, si va a viajar apretado, si tiene que apretar los borchillos, si volver a su casa después de la día de la noche se convierte en una odisea. Entonces, el problema del uso del suelo. Estrechamente vinculado a esto. Esta es una ciudad que ha privatizado espacio público. Hasta las plazas de la ciudad se han privatizado. La franja costera casi en su conjunto. Muchas veces entregadas negocios gastronómicos del sector privado sin ninguna o con nula contrapartida o con muy dudosa contrapartida para la sociedad en su conjunto. ¿Usted se acuerda? Bueno, seguramente se acuerde, o cronológicamente o porque lo haya estudiado, del primer programa de gobierno del Frente Amplio en el año 71. Eso fue antes de la metamorfosis, ¿no? Pero proponía municipalizar el transporte. ¿Usted se acuerda cuando se proponía devolverle el club de golf, esas tierras de privilegio, a los montevideanos? ¿Usted se acuerda cuando se proponía un montevideo productivo? Esas son las propuestas que nosotros levantamos. Más que llegó a proponer la panaría municipal. La barraca municipal. Este es un departamento que puede producir alimentos, sobre todo frutas y hortalizas, para el conjunto de su población. Y sin embargo, hay zonas que tienen almacidos de contenedores, uno arriba de otro, en tierra apta para plantar alimentos de tránsito hacia el puerto. Ahora, usted pone el ejemplo del club de golf, que dice, además, era un ejemplo del Frente Amplio, una propuesta del Frente Amplio. Ahora, por ejemplo, las playas en Montevideo son públicas y es la mejor porción de franja costera y la gente va a la playa durante todo el verano. Es decir, tampoco es cierto que todo sea privado en Montevideo. Bueno, sería que las playas no fueran públicas. Los espacios públicos son espacios públicos. Bueno, sería que las playas no fueran públicas. No le dé idea a esta administración privatizadora. Porque en cualquier momento, usted veo el estado de la playa. Pero usted pinta un panorama dramático. No, yo pinto un panorama real. Usted camina por la rama de pocitos de Punta Carreta y encuentra en suelo municipal restaurantes privados que perfectamente, ese suelo municipal podría ser destinado al uso público, al goce público desde otro punto de vista. Pero usted me decía las playas, playas con cianobacteria, ausentes de cualquier servicio. No se puede ir a un baño en la playa. No se puede. En fin, el monteviano que usa las playas de Montevideo sabe en qué condición está. Y entonces, usted decía, los lugares públicos, el transporte... El montevideo productivo, la relación con los trabajadores. Pero todo eso con la intendencia como gestor. Con la intendencia como gestor, con participación activa y decisiva de la comunidad, empoderando a la gente con capacidad de resolver y decidir. Le decía relación con los trabajadores, ¿sabe por qué? Porque usted es el primer periodista de unos cuantos que me han entrevistado que no me pregunta acerca de Adeon. Porque parece que Adeon es... ¿Qué va a hacer con Adeon? Claro, porque parece que Adeon es el responsable de todos los males. Es como la encarnación de Lucifer a escala de la capital de Uruguay. ¿Y sabe lo que pasa? No se puede gobernar una ciudad en favor de la mayoría sin la participación activa, decisiva, comprometida de los trabajadores. Sin que los trabajadores se apropien de un programa de transformación. ¿Los trabajadores defienden a los montevianos o defienden su interés? No, pero es muy lógico que defienden su interés. Lo que pasa es que cada uno de los conflictos estos tan estigmatizados que protagonizó a Adeon, fueron el producto de un incumplimiento por parte de la administración. Incumplimiento incluso de documentos que la propia administración había firmado. Entonces, si usted no respeta a los trabajadores... Pero si yo le preguntara eso a la intendenta o al intendente anterior, van a decir, bueno, que en un momento nosotros tenemos que defender los intereses de todos los montevianos y no de un grupo como pueden ser los trabajadores municipales. No ha sido esa la conducta que uno puede advertir en 25 años de gestión. Se violan convenios con los trabajadores al mismo tiempo que se privilegia otros intereses. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con los trabajadores? Respetarlos, dignificarlos, calificarlos y sobre todo conversar con los trabajadores y cumplir rigurosamente los compromisos asumidos. Eso no quiere decir conceder siempre. Quiere decir cumplir rigurosamente con los compromisos asumidos. Que la palabra, en este caso, la palabra del gobierno, de la autoridad municipal, frente a los trabajadores debe ser un documento. Ahora, Adeon perdió una batalla y es la batalla de los vecinos de Montevideo. En cualquier conflicto los vecinos de Montevideo se ponen de al lado de la intendencia. Yo nunca vi un sindicato tan vapuleado desde el punto de vista de la administración mediática, en fin, como Adeon. No es, a decirlo en términos populares, no es changa lo que ese sindicato tuvo que soportar. Y esa batalla de la opinión pública hay que revertir también esa situación, dignificando a los trabajadores y reconstruyendo el vínculo con el vecino. ¿Usted se fue del Frente Amplio en la primera administración de Tabárez Baja? Exacto, exacto. ¿Le corrió al gobierno? No, es que cuando... Cuando el Frente Amplio llega el gobierno, ¿usted se va? ¿Cómo fue ese proceso? Tenemos un proceso bien interesante, incluso en casi todos los componentes de la unidad popular. Nosotros no fuimos del gobierno, del poder. Sí. Es de donde no se va casi nadie. Y nos fuimos para seguir viviendo en arreglo de nuestros principios. Por eso le pregunto, ¿por qué? Lo que pasa es que... Lo corrió el hecho de... Pero mire, cuando... Yo me hice de izquierda pintando los muros del liceo Yankee-Ho-Home. Y después me enteré por la CNN que Astoria iba a ser ministro de Economía. Y después vi a Tabárez Baja paseando del brazo de Bush por los campos de Anchorena. Y después vi como aquel programa que sintetizaba, condensaba lo mejor de la elaboración programática del campo popular, de la intelectualidad comprometida, del pensamiento crítico de este país, era guardado bajo siete, ocho llaves para aplicar un programa que ni siquiera puede caracterizarse de reformista. Y después vio a Raúl Castro abrazándose con Obama. Como abrazándose con Obama. Yo lo cuido... Vi a Raúl Castro saludando Obama como corresponde entre el jefe de Estado. Después de 60 años en donde Cuba se ganó el derecho de volver a la OEA. Y lea usted atentamente el discurso de Raúl Castro. ¿Qué cosas dice de la historia del imperialismo en este continente? Y si alguien además se ganó ese derecho es precisamente la Revolución Cubana. Nadie en este continente ha hecho más en favor de la humanidad y contra el imperialismo que la Revolución Cubana. Está bien, pero la Revolución Cubana busca hoy un acercamiento con Estados Unidos, un acercamiento político. La Revolución Cubana lo que está planteando es levanten este bloqueo y establezcamos relaciones de diálogo. Razonables, naturales. La Revolución Cubana no firmó un tiza. La Revolución Cubana no paseó del brazo de Bush ni le mostró el azadito en ningún campo de anchorena. La Revolución Cubana cuando tuvo que enfrentar al imperialismo lo hizo con un heroísmo sin par. La Revolución Cubana le demostró a este continente que es posible derrotar al imperialismo. La Revolución Cubana, no porque lo diga yo, porque lo hizo UNICEF, en fin. Le aseguró salud, trabajo y educación a toda la población. La Revolución Cubana sembró de solidaridad al mundo. Entonces no estamos hablando del Frente Amplio. Naturalmente que yo no le voy a pedir la Revolución Cubana del Frente Amplio tampoco. Ahora tampoco le voy a pedir que, por ejemplo, como dijo Lorenzo, 10.000 millones de dólares del edadio público deja de percibir el Estado por conceptos de exoneraciones impositivas, etc. del capital y que los trabajadores paguemos IRPF. Ahí es usted un ejemplo muy claro de cuál es la perspectiva de clase del gobierno. Ahora, lo que está haciendo Cuba no es dando un ejemplo también de que hay algunos conceptos que cayeron y que hoy es posible un mundo de negociación política incluso con el símbolo del imperialismo como puede ser Estados Unidos. Siempre la negociación política es un componente de la lucha política. Se negocia en la guerra. Ese no es el problema. El problema, insisto, es la orientación del gobierno. Al mismo tiempo que Cuba está negociando, Cuba dice vamos a defender las conquistas de la Revolución. Y ninguna de las conquistas centrales de la Revolución están en juego hoy. ¿Y usted cree que en el caso de Uruguay no hizo eso con Estados Unidos? No se reunió con Estados Unidos para conseguir cosas, pero para mantener... una política que quería desarrollar. Si usted me pregunta, si yo tengo que ser sincero, yo creo que Uruguay juega el papel de Israel en la región. Es el enclave imperialista en el cono sur. El mejor amigo de los Estados Unidos en el cono sur. ¿Por qué el papel de Israel? ¿El mismo rol que cumple Israel? Exacto. Es decir, el aliado al imperialismo en el cono sur. Que se ha colocado de espaldas a los procesos de cambio y de transformación en el continente y de rodillas frente al imperialismo. Pero los gobiernos uruguayos han apoyado lo que... Los gobiernos de Ecuador, los gobiernos de Bolívar, el gobierno de Venezuela... Lo han apoyado, estimado. Usted escuchó el último diferendo entre Maduro y Sendik por lo que ocurrió en Venezuela. Y luego cómo se fue recomponiendo eso a partir de un delicado equilibrio casi de cirujano. Usted escuchó lo que le dijo Maduro a Sendik. Hubo un conflicto pero luego de 10 años de amistad. Pero usted se imagina a cualquier personaje del gobierno cubano, ni hablar una figura del peso de Raúl Sendik, diciendo a mí no me consta que hay injerencia de los Estados Unidos en Venezuela. Pero no hay que ser muy astuto para darse cuenta si hay o no injerencia de Estados Unidos en Venezuela. En Venezuela o en cualquier país de este continente. Estados Unidos solo en el siglo XX invadió 20 países. En este continente. Y solo fue invadido 24 horas por Pancho Villa, una heroica expedición que duró 24 horas. Nadie sembró más muerte, más terror en el planeta Tierra que los Estados Unidos. Nadie. ¿Y entonces? Y entonces integrar a una perspectiva latinoamericanista, antiimperialista a nuestro país es fundamental. Reforzar el concepto de patria grande, de latinoamericanismo, de soberanía nacional, integrar a un proceso de cambio a nivel regional. Leía el otro día un discurso suyo y usted decía, andan diciendo por ahí que Irán no financia nosotros, que la embajada de Irán no financia. Yo escuché, además de su discurso, escuché a alguien que decía, el diputado de la Unidad Popular es, gracias a la embajada de Irán. Una senadora argentina, una inefable personaje, Lidita Carrió, hizo esas afirmaciones públicamente. Nosotros a Carrió no queremos contestarle porque a mí me da la impresión que habla siempre. Pero acá también se dice. Yo no lo escuché, Lidita Carrió. Lidita Carrió me parece que a mí me da la impresión de que siempre está como bajo los efectos de alguna sustancia alucinógena. Pero ¿quién dice eso en Uruguay? No solo no nos conoce, sino que no conoce la realidad. No hay fuerza política más pobre en este país que la Unidad Popular. Nosotros no somos el partido de Irán ni de nadie. Somos el partido de la izquierda uruguaya. Ahora, ¿quién quiere saber cuál es el partido de Israel o de Estados Unidos? Pero la ciudad izquierda, ¿no se exportan también? ¿No hay apoyo también? ¿No hay financiamiento también para exportar esa subida, ese modelo? ¿No hizo eso Venezuela? ¿No hizo eso Cuba? ¿O no hace eso Irán? A nosotros no nos financia nadie. Más que el aporte de nuestros militantes y ahora con un legislador, las cuentas que provienen, digamos, del ejercicio parlamentario y del dinero que la legislación ofrece a los partidos con representación parlamentaria. Esa es nuestra única fuente de financiación. Y a diferencia, el resto de los partidos podemos exhibirla públicamente y someternos a la más rigurosa auditoría. Cuando nos preguntan, cuando nos quieren vincular a Irán, al terrorismo internacional, nosotros lo que decimos sí con mucha claridad es que tampoco somos neutrales. No nos hacemos los distraídos. En un eventual, para ser muy claro, porque yo, mi único patrimonio es decir lo que pienso y vivir en acuerdo con lo que pienso. En una eventual confrontación entre Israel e Irán, nosotros estamos al lado de la paz. Y al lado de la paz no es precisamente el de Israel. ¿Es el de Irán? El de Israel seguro que no es. ¿Pero es el de Irán o no es ninguno de los dos? Yo no soy neutral. Estoy con Irán. ¿Van a llegar a la Junta de Apartamental? ¿Ese es el objetivo? Aspiramos a colocar la voz de la Unidad Popular en la Junta de Apartamental. Es un objetivo difícil, pero tenemos muchísima confianza en la opción organizada de nuestra militancia y en el desarrollo y crecimiento de la Unidad Popular en todo el país. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muy bien.